Continuamos aquí en el distrito del Agustino, ahora nos encontramos en la calle Balboa. Hacia ese lado está el colegio José de la Riva Agüero, donde el alcalde está dando declaraciones a los otros medios. Aquí en la calle Balboa, como ustedes pueden apreciar, se ha pintado la fachada del colegio y restaurado las veredas de esta calle. Así como esta calle, se han restaurado y convertido 20 calles en bulevares, donde ahora prosperan los negocios. Estas acciones han mejorado el ánimo de los vecinos y están acompañadas, mejor aún, de un plan de seguridad ciudadana. Vamos a conversar con algunos vecinos de esta calle. ¿Cómo era antes su calle, maestro? Antes era, no era como ahora, ahora ha cambiado bastante. Sí, y da gusto esto, como ahora el pasaje, como está ahora. Sí, estoy alegre de todo. ¿Tú cómo te sientes al inaugurar o al ver restaurar tu calle? Bueno, la presencia de, gracias a Víctor Salcedo, lo que ha hecho todo esto. Le damos gracias a él. Ahora sí vas a poder jugar tu pichanguita acá. Claro, pero ahora sí los niños, mis hijos, todos pueden jugar bien, porque todas esas pitas todas rotas, que se caían cada rato con bachas y todo. Ahora, gracias a él, está más bonito para la calle. A un lado está el gerente de seguridad ciudadana, que de repente nos puede dar algunas declaraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los vecinos están alegres y se sienten seguros en su distrito. ¿Qué acciones más va a tomar su gerencia? Claro, y con toda razón, ¿no? Los trabajos que está haciendo la gestión municipal a través del alcalde, no está mejorando todo lo que es el tema de seguridad. Las cámaras de video, eso es un estación muy importante para ellos, ¿no? Hemos focalizado puntos críticos, el día de hoy ya están funcionando, y como veo, hay resultados positivos, y vemos la opinión de los vecinos favorable, ¿no? A ellos, naturalmente, se suma la respuesta inmediata ante cualquier llamado, ¿no? Y el trabajo conjunto con la Policía Nacional, y hoy en día se suma el Ejército también peruano, que va a trabajar con nosotros a patrullar las calles a partir del día viernes. Ya lo ha lanzado el señor alcalde, y eso es importantísimo. Todas las instituciones se están poniendo a disposición de la comunidad, y la comunidad organizada es importante para nosotros. ¿Pueden recordar el número de teléfono para los vecinos del Agustino? 3133-777. Automáticamente le va a contestar, hay un ruido de voz, y va a atender su llamada. Informe inmediato. Muchas gracias. No hay de qué ver. Muy bien, es la información que les tenemos desde la calle Balboa, así como esta calle, otras calles, más de 20, se han restaurado y recuperado aquí en el Distrito del Agustino. Adelante ustedes. Gracias.